Los accidentes de tránsito en Nicaragua incrementaron en dos, en el periodo que comprende del 7 al 13 de noviembre. Tránsito Nacional contabiliza 867 colisiones, 21 fallecidos y 56 lesionados. Se reporta que en un 89% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 867 colisiones, resultaron 21 personas fallecidas y 56 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementamos en dos personas fallecidas. Los afectados fueron 12 conductores, 5 peatones, 4 pasajeros. Las principales causas con fallecidos, 9 por conducir en estado de debilidad, 8 por exceso de velocidad y 4 por otras causas. Edgar Sánchez, comisionado de la Policía Nacional, brindó recomendaciones a los nicaragüenses para evitar hechos que lamentar. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado técnico mecánico de su vehículo. Frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevía. Utilice los dispositivos de seguridad cuando su vehículo esté en mal estado. Triángulos, cono, cinta reflectante para ser visto. Máximo si este vehículo se descompone durante la noche o madrugada. Conductores, máxima precaución. Todavía estamos en lluvia, sigue, continúa lloviendo. En periodo lluvioso, evite transitar por zonas de alto riesgo. Puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circule con luces encendidas. Motociclistas y ciclistas, usen siempre casco de protección y chaleco reflectante. Peatones, en la vía pública caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente, responsable sobre la vía y si somos corteses. No a la desobediencia. Recordemos que todas estas recomendaciones y todo este trabajo que hace un esfuerzo la Policía Nacional por garantizar la vida, debemos de acatarlas y no caer en la desobediencia y respetando las señales y conduciendo en estado de embriaguez que son las causas que nos están a nosotros llevando a perder la vida. Para Noticias 12, Luisa Centeno.